No es una herida, me dijo sin pensar, desde aquel día no paro de sangrar. Todas las cosas se mueven y sin embargo lo que quería parece más lejano. ¿Y cuál es el rock que mereces? Siempre detrás de la pared. Lo que más me gusta de esta vida absurda es que parece tan real. Fue como un sueño la ronda los veranos. Fuimos los dueños, fuimos la decisión. Somos los mismos, no somos los clonados. Somos la chispa, no somos los quemados. Y cuál es el rock que mereces. Siempre detrás de la pared. Lo que más me gusta de esta vida absurda es que parece tan real. Real, real, real. Real, real, real. Es que parece tan real. Real, real. Es que parece tan real. Real, real, real. Es que parece tan real. Real, real, real. Buenas noches, gente. Buenas noches, gente. Y ya, los buenos. y la ronda de la provincia de Ajo de Ajo nadie puede. Y con ella, un verano, en un pueblo, una casa, muy cerca del mar. Y nos perdimos en la noche, nuestros brazos, en los besos. Y dijo, brujería, hice brujería Pinche tu muñeco, le dije, eso no me alarma Y ahora no puedo olvidarla Me di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede Una noche como aquella, donde tropecé con ella A orillas del mar, puse vela, español, rojo, crucifijo, risca de ajo Y entonces, brujería, hice brujería Pinche su muñeco y grité, quiero olvidarla Y ahora no puedo Brujería, hice brujería Pinche su muñeco y grité, quiero olvidarla Y ahora no puedo resucitarla Gracias Gracias Y ahora no voy a pasar la puerta en este instante Delante de este fuego Que miro sin remedio Hay una llama que te llama sin parar Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima Que el Señor y María te cuiden también hoy Que no estoy cerca y te deje llevar por otras manos Mirando como un niño Deje caer la arena tristemente entre los dedos Ah, 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 ah Y es algo que viene, que pega y que duele Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar La suerte va a cambiar, hace cuanto no ganas Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar La suerte va a cambiar, hace cuanto no ganas Una Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima Que el Señor y María te cuiden también hoy Que no estoy cerca y te deje llevar por otras manos Mirando como un niño Deje caer la arena tristemente entre los dedos Ah, 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 ah Y es algo que viene, que pega y que duele Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar La suerte va a cambiar, hace cuanto no ganas Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar La suerte va a cambiar, hace cuanto no ganas Una, 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 una He buscado mucho el lugar y no lo encontré He intentado a veces cambiar y me encuentro siempre en el mismo lugar Encerrado, asfixiado Hoy estoy mucho mejor que ayer, eso lo sabes Si quieres volver vas a caer otra vez en abismos Y vas a perder lo que amabas, lo importante Yo sé que existe algún lugar dentro del corazón Una forma de amar, es como vos decís Un sueño te puede cambiar, tienes que decidir Es más allá de los dos, hay que tratar de aprender Y aprender a vivir Otra vez la misma sensación y no la busqué Mataría al menos esta vez que estemos de acuerdo Y podamos volver a mostrarnos como somos Yo sé que existe algún lugar dentro del corazón Una forma de amar, es como vos decís Un sueño te puede cambiar, tienes que decidir Es más allá de los dos, hay que tratar de aprender De aprender a vivir De aprender a vivir De aprender a vivir De aprender a vivir Que no hice nada por estar contigo Por estar contigo pasa todo lo que pasa Sueños imposibles son como programas Aunque adornes la casa en el barrio de la muerte De la muerte De la muerte De la muerte Siento como nada vivo del silencio Igual que una carnada alguien prueba de mi cuerpo No importa nada mi calma es tan suprema Lo hace que me sienta como un diablo en el cielo En el cielo En el cielo La 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 lucha Ángel dejaste que me fuera Justo en la primavera, deshojando mi voz, deshojándome En el cielo, el cielo es el reflejo de la muerte En el cielo, el cielo es el reflejo de la muerte Callamos en camis, en latas, en una barriada Dejamos un patio con hojas en el otro invierno Hablamos palabras y historias que no nos sabían Mojamos el parche, la alfombra y el rincón del nido Quisimos ver el amor, quisimos tocarlo Y hacerlo de horas, de días, de sábados blancos Y volver a perdernos ahí en la ciudad La cara de toda la gente que nos cruzamos El mar que nos puso en los ojos, aquella herida El filo de muertes posibles, un golpe en la cabeza La vida, las piedras redondas, el lugar que nos gustó Quisimos ver el amor, quisimos tocarlo Y hacerlo de horas, de días, de sábados blancos Y volver a perdernos ahí en la ciudad Sangre en la tarde Blanco en el corazón Y aunque nada sea eterno Tengamos la fiesta igual Y vamos a borrachar Vamos a reventar Esta noche, mi amor Vamos a ir ahora Y vamos a ir ahora Quisimos tocarlo Y a cero de horas de días Tres sábados blancos Y volver a perdernos Ahí en la silla Y a cero y volver a perdernos Ahí en la silla Y a cero y volver a perdernos Grita y después sube a su coche ¿A dónde vas? Si oye otra voz Solo reproches En la vida Trata de ser siempre mejor Trata de hacerlo bien Algunas cosas no cambiarán Y otras no vuelven En la vida En la vida En la vida En la vida Yo no sé dónde lleva esta pendiente Solo un lugar me es familiar En la vida En la vida En la vida Ella volvió Ella volvió Mucho peor De lo que se marchó Ahora los dos Ahora los dos Lloran por el Tiempo perdido En la vida 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 Yo no sé dónde lleva esta pendiente Solo un lugar Solo un lugar me es familiar Solo un lugar me es familiar En la vida Siempre vos Mi lugar En la vida En la vida Vamos Vamos a ver cómo es perder lo que encontramos De todos los estados, este es el más raro de todos Apenas vuelvo congelado de la calle Recién ahora puedo parpadear de nuevo Apenas vuelvo congelado de nuevo El cuerpo donde me duermo también hace frío Es por eso que ahí no puedo tampoco quedarme quieto Intento invento con la estufa que no arranca Hasta que me duelen los dedos y no arranca Intento Intento en el destino inquieto donde se posará La mentira que sea gigante Y cada vez quedamos menos ¿Quién arrastró la culpa hasta el baúl de mi carreta? Si pudiera asesinarte y así librarme de ella De las cosas que no digo, de las que me repito a diario Tan cansado estoy de oírme y no quiero quedarte callado ¡Cállalo! Intento en el destino inquieto ¿Dónde se posará? ¿Quién arrastró la culpa hasta el baúl de mi carreta? Si pudiera asesinarla Si pudiera asesinarla y así librarme de ella De las cosas que no digo, de las que me repito a diario Tan cansado Tan cansado estoy de oírme y no quiero quedarme callado Tan cansado estoy de oírme y no quiero quedarme callado ¿Quién arrastró la culpa hasta el baúl de mi carreta? ¿Quién arrastró la culpa hasta el baúl de mi carreta? Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un coquete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ya no te quiero Y en el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se va a imaginar Si te preguntan Vos no me conocías Tengo un coquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Te esperé bajo la lluvia mil horas Te esperé bajo la lluvia mil horas Te esperé bajo la lluvia mil horas Ya no te quiero Ya no te quiero Ja, ja, ja Silencio Silencio Que no es silencio Alguien se levanta, otro viene a buscar Ella trae algo que no busco y espero Silencio Que no es silencio Calles y lugares se cuelgan de mí Toda mi camisa está llena de anzuelos Silencio Despego el silencio Un montón de bocas como parlantes se apuran el aire Hoy que mi corazón se aturde en silencio Hablando solo cuando es tarde ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón se agita en silencio Por los gritos del amor Silencio Silencio Que no es silencio Surfeando mi camino te creo está bien Si no son caminos de arena y de mar Silencio Yo espero en silencio Espero en silencio Un montón de bocas como parlantes se apuran el aire Hoy que mi corazón se aturde en silencio Hablando solo cuando es tarde ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón se agita en silencio Por los gritos del amor Hoy que mi corazón se aturde en silencio Hoy que mi corazón se aturde en silencio Nada más que hablar Hoy que mi corazón se aturde en silencio Hoy que mi corazón se aturde en silencio Por los gritos Revelados del amor Hoy que mi corazón se aturde en silencio Hoy que mi corazón se aturde en silencio Por los gritos del amor Me functional Community Hoy que mi corazón se aturde en silencio Hoy es un día tan normal Parecido a todos los demás Que si algo pasa pronto lo sabré Yo me pregunto cuánto va a durar Esta extraña sensación que tengo desde ayer Loca sensación que tengo Si todo cambia hoy Si todo es nuevo Todo lo que pasó Si todo cambia Si estas son las huellas de Dios No sé si las tenga que seguir Y una extraña sensación que tengo desde ayer Loca sensación que tengo Si todo cambia hoy Si todo es nuevo Todo lo que pasó Si todo cambia Todo lo que pasó Todo de nuevo Si todo cambia hoy Si todo cambia Cada minuto de amor Víbelo 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 Ah, ah, ah Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Gracias 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 Hoy otra vez discutí del amor De la vida Del dolor Todos tenemos alguna razón Ni una triste explicación Para entender Hay que sufrir Después tratar De olvidar Hoy descubrí que era mi corazón Que no quiere perdonar Todo se agita El vacío me aleja Y no quiero perdonar Para entender Hay que sufrir Después tratar De olvidar Que de todo lo que escuchas Algo es cierto Los dedos que destruyan Desaparecerán 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 Sin Solo Que de todo lo que escuchas De ah De ah Desaparecerán De ah Lesaparecerán Desaparec Para entender, hay que sufrir, después tratar de olvidar Que de todo lo que escuchas, algo es cierto Los dedos que destrujan, desaparecerán Gracias Sentís que cada paso detrás de cada esquina, en todo momento En la ciudad se esconde algo que nunca descansa Tus músculos tensan, tu sangre condensan Y te vas, y te vas, te vas corriendo con la madrugada Vas a tu cuadra y buscas tu casa y tu casa no está El ego se hizo grande todos estos años Y ahora te hace daño Ahora es como el fuego que se llevó la casa Duele más que el engaño Y la ciudad respira como fiera dormida El frío en la frente, la casa de enfrente Y te vas, y te vas, te vas corriendo con la madrugada Vas a tu cuadra y buscas tu casa y tu casa no está Y te vas, y te vas, te vas corriendo con la madrugada Vas a buscar otro lugar, algún nuevo lugar donde alguien más Espera que llegues a casa Y la ciudad respira como fiera dormida El frío en la frente, la casa de enfrente Y te vas, y te vas, y te vas corriendo con la madrugada Vas a buscar otro lugar, algún nuevo lugar donde alguien más Espera que llegues a casa Que llegues a casa Muchas gracias, gente Muchas gracias, gente Si fuera como el viento que no puede caerse Que vive en él, podría yo sin vacilar Relajarme a volar Pero siempre que algo viene, quiero darle la mano Quiero entrarte aunque lo voy a pensar Y no quiero decir que no Decir que no Abre y cierra dos puertas Entrar sin ver dónde mata el reflejo Pero si es una canción Es un regalo importante El robarle al tiempo Una flor negra Es un regalo muy importante Sé que me enojo tanto y muchas veces por nada Mucha sin razón y no puedo despegar En mi visión Me desandro con acciones que no sostienen nada Algo que creo saber Posiciones de ficción No quiero decir que no Levanta dos barreras que hay que saltar Aunque diga Prohibido y me pierda la canción Que es un regalo importante El robarle al tiempo Una flor negra Es un regalo muy importante 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 No, no, no No, no, no No, 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 no Hombre, frente a una ventana Superlucida la mirada Recorre el paisaje y no No es su interior, es luna Son sombras lejanas del bosque Es algo raro en las estrellas Sonidos que inducen temor Y también melancolía De esperar De esperar De esperar que ella vuelva Y le diga Acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta He venido No puedes creer No existe el olvido Mi amor No existe Su mente Quieta se puebla de historias Su cuerpo es solo memoria Es eso que hay que sentir Con paciencia infinita Andando las calles a llenas De hombres que al fin de la antena Campanas en la noche Ruidos de melancolía Que esperan Que esperan Que esperan Que ella vuelva Y le diga Acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta He vencido Lo puedes creer No existe el olvido Mi amor No existe Delirio Tremendo ficción literaria Secretos que fueron plegaria Espejo maldito que al fin Duplicó toda su vida Andando las calles a llenas De hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche Ruidos de melancolía Que esperan Que esperan Que esperan Que esperan Que esperan Que ella vuelva Y le diga Acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta He vencido Lo puedes creer No existe el olvido Mi amor No existe Gracias 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 Presidente Buenísimo